Radio Red de RCN, valiosas noticias, en la hora de la verdad, economía de bolsillo, presenta ColSubsidio, con todo lo que te mereces. Radio Red de RCN, valiosas noticias, en la hora de la verdad, economía de bolsillo, presenta ColSubsidio. ¿Qué está pasando con la inversión en Colombia? Un tema vital, porque aquí está el futuro. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Estamos muy preocupados con las noticias que dan algunas fuentes sobre la caída dramática de la inversión, tanto la inversión local como de la inversión extranjera en Colombia. ¿Qué nos puede contar usted sobre el tema, doctor Cámaro? Sí, doctor Fernando. Las cifras de inversión extranjera el 31 de julio muestran una variación negativa del 21 o 22%. Estamos hablando de casi 1.300 millones de dólares menos de la inversión que traíamos el año pasado. 2019, para que tengamos un contexto, había sido un año de 14.000 millones de dólares de inversión, un poco más que eso había representado un 25% de crecimiento versus el 18. En este escenario, pues, era lógico y previsible pensar que eso había pasado, porque los flujos de inversión y las decisiones del mundo entero pararon por cuenta del COVID. No obstante, cuando usted empieza a comparar julio contra junio y meses precedentes del fondo de la pandemia, usted ya nota que en julio hay algún renacer en términos de inversión. Y sobre todo a los sectores diferentes a industrias extractivas y petróleo, que sigue cayendo en el mes de julio como un todo. Digamos que la inversión a sectores diferentes a industrias extractivas tuvo una variación del 78.2% en julio versus junio. Esto simplemente es una recuperación que creo que todavía es muy difícil pensar que vamos a lograr cerrar el año nivelados y que naturalmente tiene unas implicaciones muy notables en la capacidad de la economía en términos de su productividad y de poder crecer mucho más. A nivel de inversión privada, pues, doctor Fernando, clarísimamente estamos en un momento en el cual hay mucha incertidumbre y la disposición de inversión de los agentes está prácticamente quieta, donde la expectativa y la esperanza está en que podamos entender qué tan rápido vamos a rebotar de la crisis. Ya por lo menos vimos avances importantes en más normalidad después de septiembre. Esto nos toca que afrontarlo y contemplarlo porque si no, pues, la economía se va a hundir mucho más de lo que ya lo está. Y naturalmente lo que puede hacer el gobierno, de alguna manera, asignando muchas más inversiones de presupuesto, que es algo que se intenta hacer sumeramente para el 2021, a pesar de las restricciones fiscales. Pero naturalmente esto en qué se traduce, doctor Fernando, que el PIB potencial de la economía, es decir, la capacidad de generar crecimiento, se va a bajar del orden de 4.2, 4.3, donde podría estar antes de pandemia, a niveles alrededor del 3%, lo cual naturalmente hace que nos cueste mucho más salir de la pobreza y sacar adelante indicadores de tipo social que están atados a la generación de riqueza. Bueno, una circunstancia dramática. ¿Cuándo tendremos próximas noticias sobre el crecimiento del PIB o la caída del PIB? Y sobre el empleo, doctor Cámaro, pues que son datos tan determinantes para el comportamiento de la economía colombiana. Yo creo que en septiembre debería haber ya una cifra consolidada de trimestre, doctor Fernando, pero acuérdese que afortunadamente el DANE viene modernizando muchas cosas. Hoy día sacan un indicador de seguimiento, el ICE que llaman, que mensualmente nos va o nos permite tomar el pulso. Ya conocimos, digamos, que ese indicador que reflejó perfectamente la caída del PIB del segundo trimestre. Y pues lo que uno pensaría es que ya para entrado el mes de octubre, en un mes y medio, tal vez dos meses máximo, ya deberíamos tener una idea de cómo fue el tercer trimestre que nos anticipará si la economía empezó a rebotar, que muy seguramente sí va a ser así. Los indicadores adelantados muestran que sí hay algo de mejora. Julio y agosto se frenó un poco agosto, para mi gusto, por todo el tema de los cierres, pero esperamos que septiembre ya con esta liberación parcial que se da de la economía podamos empezar a ir mucho más rápido. Doctor Cámaro, ¿cómo entender en medio de semejante ambiente tan tenso en el campo político, el ambiente que se desprende del coronavirus, que tiene rebrote y en los Estados Unidos tiene expresiones tan dolorosas, que siga creciendo y creciendo el índice bursátil, especialmente el DAO? Bueno, cualquiera de los índices bursátiles, el que usted quiera, están subiendo. El DAO está por encima de 28 mil puntos. ¿Quién entiende eso? ¿A más incertidumbre y a más dificultades, mayor crecimiento? Yo pienso que hay dos formas de aproximar esa realidad para poder entender o tratar de racionalizarla. La primera, tal vez se la comentaba hace ocho días, tiene que ver con la política monetaria y el dinero barato, doctor Fernández. Cuando usted las tasas de interés en Estados Unidos las deja en el cero por ciento, inclusive tasas de interés a ciertos plazos son negativas. Prácticamente los emisores le pagan a la gente porque le traigan la plata, no al revés. Usted, mejor, usted termina pagándole al emisor por entregarle la plata, no al revés, no cobrando el interés. Pues esto básicamente alimenta la necesidad de buscar inversiones alternativas. En medio de un castigo tan notable como el que tuvieron muchas empresas por cuenta del COVID, pues aquí lo que hay es que con tasas de interés al cero por ciento, el cálculo que la gente hace es dónde pongo la plata, si hay un castigo notable en las empresas que tarde o tarde o tarde o tarde se van a recuperar y esto va a empezar a generar flujos de dividendos que van a ser mucho mayores que lo que se piensa va a ser la política monetaria de la FED durante mucho tiempo alrededor del cero por ciento. Y adicionalmente a eso, pues doctor Fernando, lo que la gente termina haciendo es asignar esa liquidez, porque hay dos fenómenos, la tasa de interés cercana a cero y adicionalmente la FED comprando activos para inyectarle liquidez a la economía. En la medida que no hay inversión privada, porque la gente está quieta esperando qué pasa con el sector real, pues esto termina volviéndose gasolina para los activos. Y fíjese que ayer lo vivimos no solamente en las acciones, sino también en las indicadoras de vivienda. Tuvimos el salto más alto en 13 años, tal vez en las compras de viviendas nuevas en Estados Unidos. Entonces con tasa, con plata tan barata, lo que termina pasando es lo que muchos economistas llaman la inflación de activos. Y en Colombia, fíjese que va a pasar algo similar. La bolsa colombiana está muy rezagada del crecimiento que hemos tenido en otros lados. Y en Colombia muchas empresas están pagando dividendos que con creces superan, por ejemplo, la tasa de interés del bono de 10 años del gobierno, que está alrededor del 3%. En ese orden de ideas, ese rezago se va a corregir. Y aquí en Colombia también vamos a empezar a ver repuntes importantes en la bolsa, que ya llevamos dos o tres días viéndolos. Entonces, una de las explicaciones es netamente financiera. Y la segunda tiene que ver con las noticias de algunos indicadores económicos que vienen mostrando mejor desempeño. Indicadores de bienes durables, indicadores de empleo, indicadores de viviendas nuevas. Ayer hubo un revés en la parte de confianza al consumidor que cayó al nivel mínimo en el 2014. Pero en general sigue habiendo más tendencia a pensar que los indicadores vienen mostrando recuperaciones. Adicionalmente, el tema de la vacuna, pues todo el mundo trabajando para esto. Tarde o temprano, muy corto tiempo, vamos a tener ya esto resuelto. Ya estamos haciendo pruebas, pilotos, etcétera, etcétera. Y el mundo se mueve, doctor Fernando, hacia una mayor normalidad. Y una lea a eso que los casos a nivel global, a pesar de algunos rebrotes en Europa, están mostrando mucho mejor desempeño. Yo creo que septiembre puede ser una sorpresa en el rebote, no solamente en el mundo, sino aquí en Colombia, en términos de comportamiento de la economía. Creo que eso explica que sigamos teniendo máximos históricos en las acciones. Bueno, doctor Cámaro, ¿y por qué esa propensión a la gente a resguardar sus inversiones en oro? ¿Por qué el oro sigue llamando la atención de la humanidad como hace miles de años? ¿Qué tiene el oro por virtud especial? Es que estamos prácticamente a 2.000 dólares la onza Troy. Pero doctor Fernando, uno que es el refugio donde psicológicamente la gente y los mercados piensan hay que ir cuando hay tanta incertidumbre, y pues eso fue lógico en la época de la pandemia. Ante tanta liquidez, pues no compro dólares, no compro acciones, no compro bus, no compro nada de eso, sino compro el oro que típicamente ha sido asimilado con la inversión más segura. Lo segundo tiene que ver con la percepción futura de valor del dólar, a mi manera de ver, que el dólar sigue siendo por excelencia la moneda de reserva del mundo. Y en la medida que Estados Unidos ha tenido que sacar la famosa bazooka fiscal para tratar de apuntar estímulos, de mantener la economía a flote, al tiempo que la Reserva Federal ha inundado los mercados de dinero y ha mantenido la tasa de interés en el cero, pues lo que usted previsiblemente espera del dólar es que se debilite. Y en un escenario en el cual el dólar se debilita frente a todos sus pares, también para muchos inversionistas, el refugio tiende a ser el oro. Eso es parte de lo que hay, más allá de los temas particulares de oferta y demanda del bien como tal, del subyacente como tal que es el metal, el oro. Pero digamos que yo creo que tiene mucho que ver con esa expectativa de debilitamiento futuro que hay sobre el dólar, dada la política fiscal y monetaria de los Estados Unidos y esa psicología que hay de que usted regularmente en momentos de crisis e incertidumbre va y se refugia en ese activo financiero. Bueno, entonces estas son pues noticias sobre la economía. Nos sigue preocupando el tema de empresas públicas de Medellín, que es una empresa totalmente estatal. no se tramitan sus acciones en bolsa, sino que es de propiedad del municipio de Medellín. Pero de todas maneras eso no tiene un cierto, no afecta de alguna manera el panorama general de la inversión en Colombia y del manejo institucional en Colombia. Sí, doctor Fernando, pues pone sobre el tapete unos retos de gobierno corporativo críticos en una empresa que todos sabemos ha sido tal vez de las más emblemáticas y sobre todo de mostrar en su gestión en el campo de servicios públicos. Sin duda alguna es un tema que genera mucha duda y que lo hemos visto en las decisiones que han tomado calificadoras de riesgo que independientemente de la calificación soberana han decidido sobre el riesgo que perciben en esa sociedad con todo este rifirrafi que se ha armado alrededor de la demanda sobre hidroituango y las juntas directivas y demás que ojalá por el bien de Medellín lo aclaren porque es una empresa que además le pesa mucho en las transferencias que hace el presupuesto de la segunda ciudad más importante de Colombia. Bueno, y no solamente a Medellín, sino a Colombia entera porque las empresas públicas de Medellín están en muchos lugares de Colombia y eso pues afecta psicológicamente ensombrece el panorama institucional y empresarial del país. Doctor Álvaro Cámaro, como siempre, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Hasta de bien, madre. Bueno, el doctor Cámaro espera un repunte importante de la economía en el mes de septiembre. Ojalá sea así, ojalá tenga razón. ¿Qué más quisiéramos, sino un repunte importante de la economía? Álvaro Cámaro estaba con nosotros dándonos una lección de economía y algunos indicadores económicos que les traíamos gracias a ColSubsidio. En Supermercados ColSubsidio, los viernes son viernes de cosecha. Productos a los mejores precios, calidad, frescura y gran variedad. Y lo mejor de todo, a precios increíbles. Ven ya, porque en Supermercados ColSubsidio se ahorras en grande todos los días. Juntos somos más fuertes. Supermercados ColSubsidio, con todo lo que te mereces. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio. . . Gracias.